Saludos chicos de la obra de Farlin y Javier, yo soy Wanda Medina y esto es Un Momento en Cultura, espero que lo disfruten. El Museo del Hombre El Museo del Hombre Dominicano es un museo situado en Santo Domingo, República Dominicana, que está constituido por diferentes salas de exposiciones, el cual en su conjunto ha logrado la mayor colección de objetos de reliquias de los habitantes taínos a nivel del Caribe, especialmente en la isla La Española. Está ubicado en la Plaza de la Cultura, fue fundado el 12 de octubre de 1973 y diseñado por el arquitecto José Antonio Caro Álvarez, durante el gobierno de Joaquín Balaguer. El Museo del Hombre Dominicano está compuesto por diferentes salas que exponen los restos de figuras precolombinas. Se reproducen los ambientes y métodos de vidas de los taínos, además contienen documentos y relatos propiedad del gobierno dominicano y de importantes arqueólogos de la República Dominicana. En su entrada se encuentra la Estatua de Bartolomé de las Casas y Enriquillo y Lemba. En el primer piso se encuentra la Sala de los Monolitos, Doctor Narciso Alberti Bosch, dedicado a la memoria del que fue pionero de la espeleología, arqueología y arte supreste. También se encuentra la Sala de Exposiciones Temporales. En el tercer piso se encuentran las Salas del Peleo Indio, Meso Indio y Neo Indio, precolombino de las Salas de Cerámica y los Métodos de Vida de los Taínos. En el cuarto nivel hay diversos testimonios de las fases de descubrimiento, datos sobre el gobierno, religión y aspectos de vida, estudios sobre las rutas de esclavos, los trabajos, los castigos y sobre todo los ritos. Gran muestra de trajes de carnaval dominicano de una de las colecciones más antiguas de caretas del carnaval dominicano de Fradique Liranzo Varidas. Esto fue Un Momento en Cultura. Yo soy Wanda Medina y será hasta la próxima.